Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Joaquín Fermé y Let's Play. Vamos a comenzar el nuevo Let's Play, bueno, mejor dicho, el primer Let's Play de mi canal. Y bueno, he elegido Outlast, ¿vale? Que según he oído por ahí, he investigado, pues es un juego que mola la hostia. Perdón por la expresión, pero que vamos, que me han dicho que pega unos sustos que te quedan en el sitio. Y bueno, espero que os guste y bueno, vamos a empezar ya con la nueva partida de este Let's Play. Primer capítulo de Outlast. Espero que os paséis un buen rato divertido y bueno, eso sí, espero que si el sonido no es del todo profesional, ya sabéis que estoy grabando con lo que tengo a mi mano, que es la capturadora de la Playstation 4, que solo me deja grabar, como dije, en el video de la presentación, 14-15 minutos y con unos auriculares de momento que tengo del teléfono. Por lo tanto, os pido disculpas si no está de vuestro agrado, ¿vale? Venga, sin más demora, vamos a empezar con el Let's Play. Nueva partida, normal, y bueno, aquí dice que... Bueno, que contiene escenas violentas, sangrientas y todas esas cosas, ¿vale? Y que tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. Bueno, bien, vamos, me parece cojonudo, venga, damos OK, ya está cargando. Bueno, pues sí, como he enterado por ahí, es un juego bastante guapo, ¿eh? Según he visto por ahí, gráficamente también he podido ver que es bastante bueno, así que bueno. Pero vamos a comprobarlo ahora mismo, en cuanto acabe de cargar. Bueno, pues aquí vamos en el coche, parece que es un todoterreno. Bueno, ya se puede apreciar que gráficamente tiene un buen aspecto, ¿eh? Como es la cerca, la tierra, la carretera. Bueno, el interior del coche está un poco... Tengo la mansión ahí al fondo, la mansión, o el hospital, o lo que sea. Creo que es un hospital psiquiátrico, un manicomio. ¡Guau! Espectacular. ¡Joder! Muy bien, muy bien, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado. Una cámara... Unos documentos... Bueno, otra cosa que os voy a decir es que estos documentos que iremos encontrando, seguramente habrá más. Yo no me voy a parar a leerlos, ¿vale? Pararé a lo mejor a leer alguno, pero no, me lo leeré para mí, ¿vale? Vosotros si lo queréis leer, pues os dejaré un momentito, ¿vale? Esperaré unos segundos, lo leéis si queréis, y bueno, yo es que no me voy a parar en esto. El día que juguéis al juego, pues si lo queréis leer entero, pues bien. Yo os dejo un poquito, lo leéis. Yo es que no me voy a parar porque ya os digo, tengo 14, o mucho, 13 de 14 minutos para hacer el display y no puedo entretenerme en leer mucho la cosa. Yo lo leeré por encima y ya está, ¿vale? Bueno, por lo que dice más o menos la nota, que la nota nos la ha enviado este email una persona que está adentro y que quiere denunciar por las cosas horrendas y horribles que están pasando dentro de este manicomio, ¿vale? Vaya tela, mira, este es un periodista. Ahí tiene el pase de prensa, creo que es. Pone oficial press. Somos un periodista, por lo que veo. Vale. Joder. Los objetivos se han actualizado en tu libreta de periodista, que continúan, que contienen las notas y los documentos que has ido recopilando, ¿vale? En notas no tenemos nada. Y en informe está igual. Vamos a ver los movimientos, ¿vale? La X alta. Ok. Es que nos cierran la puerta. Ey, ¿qué pasa, tronco? Ay, bueno, ya nos han dejado aquí, ya. Ya nos han dejado cerrados, tío. Vale. Con el... L1 corremos. Vale. Con el círculo nos agachamos. Muy bien. Vale. Aquí no hay nada. Vámonos. Y aquí. Vámonos al meollo del asunto, que está aquí, ¿eh? Para abrir rápido la puerta, pues, está... Vale. A ver. Vale. Creo que tenemos ya una nota por ahí, ¿eh? Ahí hay un fulano, tío. Ay, la. Bueno, con lo que se ve, no estamos solos. Bueno, con lo que se ve, no estamos a gusto aquí. Bien, ok. Esto no abre, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a abrir? Nada. Vamos por aquí primero. Vamos por aquí. Pero ya no salió por la derecha, ¿verdad? Cerrado. 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 Bueno, gráficamente me encanta, ¿eh? Me encanta. Cómo está el suelo creado, la hierba. Movimiento. Está bastante logrado, ¿eh? Los coches. Estos son del ejército, ¿no? Por esto, fuerzas especiales, ¿verdad? Polvo. Joder, el polvo es una pasada, ¿eh? Se agachamos. No empezamos a guardar, que está muy bien. Mira. Vale. Fijaos el detalle de las hojas secas, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Sí, señor. Y el agua, ¿eh? Es que es real, real, tío. Geográficamente, los objetos y todo está muy bien logrado. Edificio. Vamos por arriba. Eh, que nos caemos. Vamos. Viertete. Estas cachas. Venga. No se diga, coño. Ya está la musiquita esta tocando aquí los jataplines. Pero bueno, vamos allá. Bien, bien. Ya empezamos la fiesta. No hay recibo de luz, ¿o qué? ¿Eh? ¿No se paga? Pues sí, está algo cara, ¿verdad? Bueno, por aquí no se ve nada. Ahora vamos allá. Nada por aquí. Nada por acá. Vámonos por aquí. Y... ¡Joder! En un... Vota televisión. Padre Apeles. Pasamos por aquí Primera habitación No hay nada Una pila La luz infrarroja de la videocámara utiliza batería Para recargarla pulsa el triángulo Sistema de proyecto All Raiders Un tal Billy Está en un experimento Ok Vamos allá Eh Eh Alguien hay ahí dentro Que no nos quiere abrir la puerta Ahí parece que hay sangre Coca-Cola Mira la sangre colega Que bien hecha tío Ahí va Dejamos huellas tío Huellas con la Cuando pisamos la sangre dejamos las huellas tío Muy bien Ha pasado Ahora vamos a agujerito Nada por ahí Nada por allá ¿Qué es eso tío? Había un tío ¿no? Madre mía lo que hay aquí dentro Como está la peña Mira otro corriendo aquí Qué fuerte Ahí se ve más sangre Joder Está muy logrado El juego está Una pasada Está muy bien Hostias Mira qué guay Está muy logrado El cristal este Así rugoso Está muy bien Los detalles del juego Está impresionante Bueno bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Chicos ¿vale? Vamos a dejar aquí por hoy Vamos a acabar aquí El primer capítulo Lo que veo es que aquí hay una puerta Entreabierta Que yo creo que aquí Está la librería Y va a haber aquí una chicha de la hostia ¿Vale? Yo creo que lo vamos a dejar aquí Primero El primer capítulo ¿Vale? Bueno pues lo dicho Si os ha gustado Este primer capítulo Y queréis darle un like Pues no dudéis De darle un like Y si queréis suscribiros Pues hombre Encantado de la vida ¿Vale? Espero que os guste Y si queréis dejar algún comentario Pues hombre Ya sabéis que El sonido no es de profesional Estoy grabando con mis auriculares Y bueno De móvil ¿No? Pero bueno Se hace lo que se puede Porque ya tenéis Como que soy novato en esto Y bueno Intento divertirme Y que os divirtáis conmigo ¿Vale? Venga Un abrazo Y cuidaros Venga Chao Chao